Yo le pregunto a la gente, ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo o va a ser parejo? ¿Vamos a excluir a grupos apotentados, a las élites, ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, a las élites económicas? ¿O aplicamos el combate a la corrupción por parejo? Que se investigue y si hay corrupción que se castigue. ¿Por qué? Nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no tienen agarraderas, a los que no son influyentes. No, tiene que acabarse con la impunidad, sea quien sea, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Sean amigos, colegas, familiares, que se entienda.